El Espíritu Santo Yo y el Base Realmente, no necesito en ese paso la mirada Se trata de sentir los territorios que utilizamos Para avanzar a la siguiente forma Forma que viene a responder a una búsqueda De ampliación de los territorios del base Amén 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 Amén. Amén. Más tiempo. Más movimiento. Más sensibilidad. Lentamente. Dejo a mi mirada abrirse.